Quiero decirles que hoy hay mucha esperanza, que no están solos, que se va a trabajar por y para ustedes. Por eso estamos aquí y recibiendo este apoyo gracias a Pamela Galván y a la Fundación Viviendo Tu Sueño, que trajeron 410 despesas para las familias afectadas en las comunidades de este municipio, dijo la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF TASCO, Lili Campos de Flores, en San Juan, Tenería. Al realizar un recorrido por las comunidades del municipio afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre, como son Cacalotenango, La Cascada, San Juan Tenería, Coronillas, Agua Escondida, Cajones y en el albergue de Martelas, donde se les proporcionó beneficio a los afectados de la mulata, además de estos lugares, se entregó apoyo alimentario con 410 despesas que donó la Fundación Viviendo Tu Sueño. Acompañada del presidente municipal Omar Jalil Flores Majul, la presidenta de la Fundación Viviendo Tu Sueño, de la Ciudad de México, Pamela Galván Duque, el regidor Fernando Marcos Estrada, del DIF Guerrero, Juan Carlos Winter, la presidenta del DIF TASCO, indicó que muchísimas gracias, Pamela Galván y a la Fundación Viviendo Tu Sueño, por este apoyo porque estos son los rostros de la necesidad. Estos son los rostros que te dicen gracias por pensar en nosotros. Sabemos que hay personas más necesitadas en la Ciudad de México. Te diste el tiempo de venir hasta TASCO, de venir con tus hijos, de venir a estas comunidades más alejadas y de traerles ayuda. Esto lo agradezco infinitamente. Lili Campos de Flores adelantó que también llegó mucha ayuda del gobernador del estado Héctor Astudillo Flores y de la señora Mercedes Calvo de Astudillo. A quienes le reitero mi agradecimiento, llegaron despensas, medicamentos, picos, palas. Vamos a volver a venir para traerles más apoyos. Por su parte, el presidente municipal de TASCO, Omar Jalil Flores Majul, expresó que son grandes los retos que vamos a vivir en los próximos meses, pero insistió que México es más grande que sus problemas. Guerrero y TASCO son más grandes que sus retos. Y vamos a salir adelante. No están solos. Vamos a vivir una etapa de reconstrucción. Por supuesto, tendrán el apoyo de este gobierno municipal. Tendrán el apoyo solidario del gobernador Héctor Astudillo Flores y tendrán el respaldo total del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Les pido de manera respetuosa a los asistentes que les demos gracias a la Fundación Viviendo tu Sueño. Muchas gracias Pamela Galván por esa solidaridad, por ese apoyo, por ese buen corazón que tienes para el pueblo de TASCO. La presidenta de la Fundación Viviendo tu Sueño en la Ciudad de México, Pamela Galván Duque, mencionó que tuvimos la oportunidad de juntar 410 despensas y precisamente ese día, Lili Campos me mandó un mensaje pidiendo apoyo para todos ustedes. Y que más que aquí, está la señal que estas despensas tenían que ser para ustedes.